vale chicos pues estamos en rocópolis 2 se nos quedó pendiente grabar esta segunda parte del rocódromo vale que es un hangar bastante grande y hay como dos pisos de todo bloque está muy decorásico de maderita está muy chulo y la verdad un ambiente bastante agradable desde luego y nada pues vamos a enseñarlo rápidamente y luego vamos a empezar a escalar directos así que una chill revistas de escalada y todo el rollo para estar con los colegas para pasártelo bien y nada yo tenemos una máquina y todo aquí para si tiene sed y la hostia me hay que poner máquina de café no veo en ningún sitio de máquinas de café los rocódromos bueno pues nada seguimos esto es un tótem es un tótem indio el pájaro no se puede ser indio o con connotaciones indias pues vamos a lo importante que sería la zona de escalada como veis es amplio grande luminoso y huele bien están graduados igual que en el factor y bueno vamos a ver vamos por los verdes que serían lo más fáciles y así hasta los negros pasando por el azul amarillo naranja y rosa y nada hemos testeado un poquito ya los bloques sí que la graduación está bastante bien yo diría que se asemeja bastante a lo que conocemos con nosotros y bueno no sé vamos a enseñar un poquito todo a ver como veis el rocódromo moderno volúmenes grandes yo creo que es lo que faltaba al rocópolis ampliarlo de esta manera yo creo que es lo mejor que han podido hacer son son muy dinámicos son bastante explosivos algunos muy técnicos rollo slap y hemos podido apreciar diferentes tipos de tipos unos de escalada no que es buena idea esto es que parece cállate ganda el blanco aquí hay un bloque que ahora vais a ver que lo he estado probando lo he estado probando es duro de cojones este es el grado más 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 alto del rocódromo y coño estoy hoy ando tengo un día amarísimo tío es por la tarde ya de noche y están las energías estoy acostumbrado a grabar por la mañana por la mañanita sebas se siente muy nuevo el rocódromo no estás si no estoy pasando teta hace mes y medio dos meses que no escalaba la parte de arriba es más zona de acondicionamiento física luego tiene su zona de bloque barra de dominadas la rueda un poquito de pesitas pero lo que me interesa a mí es eso los bloques están bien puestos en tema de nivel de dificultad al final puede variar depende del estilo si es modo slab no modo regletas puede variar este segundo piso pues más lo mismo está esta curiosidad y es como que mide un poquito menos la pared esto no mide mucho pero luego va subiendo bueno vamos a probar un poquito los bloques empezamos con la sesión cita vamos a calentar un poquito no tenemos gritos el gas vale pues ya hemos calentado un poquito vamos a empezar a probar los bloquecitos ahora a ver qué tal ya no es bastante público por lo visto no sé vamos a probar este bloque que nos ha dicho sergio que es un tímido no quiere aparecer en el vídeo pero nos ha dicho este que este bloque está bastante bien forma de hacer dos formas estático o dinámico de la manera chunga es dinámico así que vamos a probarlo dinámico a ver qué tal que es la pías pero te saca cuando haces un poquito de cuerdas no se puede vamos a probar uno de los bloques que yo creo que son de los más duros de aquí a ver cómo se siente este rosa no sé si lo podéis llegar a apreciar es largo y grande de cojones básicamente tiene un dinámico bastante jodido que no sé cómo hostias voy a coger eso pero bueno vamos a ver qué tal el primer pez estás perdiendo fuerza ahí venga puedo darle un par de pez más vamos a probar es bastante jodido pero bueno vamos a ver qué tal ahora tengo un poquito la beta más clara es bastante jodido pero bueno vamos a ver qué tal ahora tengo un poquito la beta más clara son todo como romo son empresas muy cómodas la verdad así que vamos a probar aclarada por cerca aclarada por cerca aclarada por cerca me quedo muy lejos ese ese puto agarre no lo pillo por la derecha pero justo justo es jodido ese paso ese puto dinámico me tiene llamada hostia tenéis que coger esta de más con las dos manos y rebotar a esta en el aire lo consigo tío hay otro bloque aquí bastante interesante tiene buena pinta está bien así como de romos y volúmenes grandes bloque de volúmenes azules etiqueta rosa vamos a ver unos tries empieza con dos manos en un romo y tiras empeine derecho vamos a probar a ver no llego a meter la punta a meter el puto empeine bien así que coño se me va se me va tío este bloque tampoco tomando mi prime hoy me noto un poquito cansado tío en general no sé tarde ya pero bueno vamos a seguir dándole algunos bloques vamos puta mierda venga va otro bloque que vamos a hacer ahora sebas que vamos a hacer ahora sebas escalar y sufrir como finalmente a ver si no sufres un poco en la vida no sabrás si estás vivo o muerto no digo que hay auto lesiones ni nada eh digo que muchas veces pasar malos momentos te ayuda a valorar lo bueno que tienes o reflexiones si eso es venga mira sebase venga sebase opa Ya me he quedado sin nada. Necesitamos un poquito de magnesio mágico. Están unas presas muy nuevas, muy ricas. ¿Ya me pilláis un poco? Más arriba, ¿no? Sí. Vale, este bloque es de nivel intermedio, ¿no? Sí. ¿Intermedio-alto o intermedio? Intermedio. Intermedio yo creo que un poco tirando para alto. Cada uno lo hará de forma diferente, yo lo necesito hacer de... Vale. Voy a probar así. No me había ocurrido, la verdad. Se me hackea el cerebro a veces. Bestias. Al final me ha costado, me cago en mi puta madre, eh. Metí el tacón derecho ahí, eso es. Vale, a ver. Eso es. Por arriba, eso es. Pinza eso bien. Venga, Sebas, muy bien, va. Hay que juntar mano, va. Venga, Sebas, te veo muy potente. Hostia, es muy potente, eh. Mucha potencia, Sebas. Qué va, tío. Mucha potencia. Me falta práctica. ¡Ah! Muy bien... Toto. 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 Toto.